Fernando Gago ya no es más el técnico de Racing y hay cuatro nombres que tiene la dirigencia en carpeta para reemplazarlo. ¿Cómo les va? Soy el Rocco y Huele y en este video te voy a contar los cuatro nombres que empiezan a picar en punta y que tienen posibilidades de llegar a la academia. Sabido es que después de la derrota del papelón que hizo Racing en el Clásico de Avellaneda, el escandaloso planteo de Fernando Gago, creo yo, su peor planteo táctico desde que está en el club con cosas realmente extrañas, sacándolo a Juanfer en un partido que necesitaba hacer un pase filtrado, más allá del mal nivel que venía mostrando el colombiano en el primer tiempo. Cosas raras, no logró que el equipo tuviera actitud, no lo demostraron, no lo defendieron en el campo de juego, el entrenador no tuvo respuestas, quiso poner a Oroz en una posición rara, todo mal. Desde el inicio hasta los cambios hizo Fernando Gago en el partido contra el Independiente y creo que él solo se terminó yendo de Racing, expulsando, echando con las decisiones, con sus acciones en el Clásico de Avellaneda. Para mí, la derrota más dura y más significativa del ciclo de Fernando Gago, por encima de varias, por el rival, por el contexto, porque había 60.000 personas ahí esperando una alegría. Porque creo que tenía, en este caso, a todos sus jugadores a disposición, Juanfer completo, Roger completo, Almendra para jugar de titular, Colombo, Sigal, Piovi, Moreno, Bier, ya estaban todos. No había excusa, esta vez no faltó nadie, esta vez... Y Fernando Gago no estuvo a la altura, terminó yéndose por la puerta de atrás y ahora la dirigencia ya empieza a pensar su reemplazante. Lo primero que les voy a contar es que la dirigencia no tenía ningún nombre en carpeta, no venía hablando con otros entrenadores como a veces sucede, nada de eso. ¿Por qué? Recordamos que la dirigencia incluso le había ofrecido la renovación hasta diciembre de 2024 a Fernando Gago hace menos de 15 días. Por ende, para la dirigencia, el técnico de Racing tenía que ser o seguir siendo Fernando Gago. De hecho, les cuento algo. Gago renuncia en el vestuario de Racing, le comunica a los jugadores y a los dirigentes que no va a seguir, que la decisión estaba tomada. Y tanto los jugadores como la dirigencia lo intentaron conversar, le pidieron que se quedara, que lo intentara, que se diera una oportunidad más. No hubo caso, el entrenador dijo que la decisión estaba tomada, que ya había definido su salida. ¿Qué quiero decir con esto? Que los dirigentes pretendían que siguiera Fernando Gago. Y claro, ahora también saben los dirigentes que toda la responsabilidad va a caer en ellos y también en los jugadores. ¿Ya no está más Gago para apuntarle? Bueno, ahora saben los jugadores y los dirigentes que ellos son el ojo de la crítica. Por eso, la dirigencia empieza a pensar los nombres que pueden reemplazar a Fernando Gago. En la práctica de este lunes, Videra y Grassini tomarán la aposta. La idea a priori es que dirijan por lo menos el partido contra Platense. Pero la intención es cerrar un técnico en lo inmediato porque los cuatro nombres que yo te voy a dar y que estuvimos investigando durante la noche del sábado y la mañana de este domingo son entrenadores que están sin trabajo y que ya la dirigencia los tiene en carpeta y de hecho con algunos ya tuvo algunos contactos anteriormente. y ahora volverían a la carga por ellos. Son cuatro y por diferentes motivos todos están en carpeta. Obviamente, algunos le ganan y tienen preferencia por sobre otro. Y uno de ellos, uno de ellos no tiene nada que ver con los otros tres y te voy a contar un dato también al respecto. El primer nombre, el primer nombre que está en la cabeza de los dirigentes, vamos a ir de menos a más. El primer nombre que está en la cabeza de los dirigentes es el del cacique Medina. Un entrenador que antes de que viniera Sebastián Becachese, cuando Diego Milito era el secretario técnico, lo fueron a buscar, no pudo venir en ese momento, no terminaron de cerrar, pero era el técnico que quería Diego Milito, al que Diego Milito le querían condiciones y la dirigencia estaba de acuerdo con esa decisión. Hoy está sin trabajo el cacique Medina. Por ende, es una posibilidad desde lo contractual y también desde lo económico. De los cuatro técnicos que te voy a nombrar, el cacique Medina es el más accesible desde lo económico. Tiene una propuesta ofensiva, audaz, de juego agresivo. Hay algunas cositas que quizás no terminan de cerrar y por eso no es la opción A, pero sí está en carpeta y es del agrado de los dirigentes y es similar a la propuesta de los BKHS, de los Gago, de esos entrenadores jóvenes con planteamientos audaces, equipos vehementes, intensos, bueno, algo de lo que perdió el Racing de Gago en este 2023 y podría recuperarlo con otro entrenador. El segundo, el que está a un escalón por encima del cacique Medina es alguien que tiene más que ver con el deseo y un viejo deseo de Víctor Blanco, pero que no tiene nada que ver con el perfil que se busca hoy. Y ahí es la primera traba y hay una segunda traba que también te voy a contar. ¿De quién hablamos? De Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro, hincha de Racing, su padre también hincha de Racing. Es un entrenador que a Víctor Blanco le gusta, que ya lo fue a buscar en el mismo momento que se terminó inclinando por Facundo Saba, allá por el 2016, no se pudo dar. Hoy Racing está en otro contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Y hoy Racing busca técnicos jóvenes, ofensivos, tiene un plantel armado para ser más ofensivo que defensivo y realmente no están del todo convencidos, y en esto separo a Blanco porque ya les manifesté que Blanco es al que de alguna manera le gusta a Gustavo Alfaro, pero en líneas generales entienden que no es el estilo que hoy tiene que ver con los nombres que hay. ¿Qué hace Gustavo Alfaro con los Almendra, con los Juanfer, con todos los volantes creativos que tiene Racing? Sabemos que Gustavo Alfaro es un entrenador al que le gusta más el equilibrio, el mantener el arco en cero, el juego directo y no tanto la posesión en campo rival. También piensan algunos que el estilo de juego de Gustavo Alfaro podría terminar siendo una piedra en el zapato para este Racing, que hoy la vara la tiene más alta. Hoy Racing no alcanza con ganar. Tenés que ganar y jugar bien. Y si podés ser vistoso, mejor. Y sabemos que los equipos de Gustavo Alfaro no suelen ser vistosos y hay un agregado. Las dos veces que tuvo experiencia en clubes grandes le fue decididamente mal. Boca y San Lorenzo no estuvo a la altura, no dejó buenas imágenes. Entonces eso también genera cierto temor. Otra cosa sobre Gustavo Alfaro, que viene de dirigir el Mundial y hacer un buen papel con Ecuador, es que tiene algo de Europa. Una selección de Europa está interesada en contar con Gustavo Alfaro y eso le podría también impedir ver ir a Racing. Obviamente la oferta económica de una selección de Europa ni se compara con lo que puede llegar a ofrecerle Racing. En ese caso, Medina, esto hablamos desde el interés, Medina Alfaro. El tercer nombre, el tercer nombre que aparece es el de Ricardo Gareca. Ricardo Gareca es un entrenador con juego ofensivo, con mucha chapa, sabe lo que es jugar semifinal de Libertadores, lo jugó con Vélez, sabe lo que es dirigir gente de peso, dirigió selección, se codió con egos grandes y recordemos que hoy Racing tiene un plantel que puede tener alguna competencia de egos, entonces el entrenador que venga también tiene que saber de eso. Digo, manejar a esos jugadores importantes y de peso. Ricardo Gareca volvió al fútbol argentino con Vélez ahora, un tanto desactualizado, él mismo lo confesó, volvió por su cariño que tiene con Vélez. Eso también le sirvió como experiencia para volver a meterse en el barro, por decirlo de alguna manera. Y en Racing gusta su idea de juego, gusta su perfil, es un entrenador serio, un entrenador que pregona el buen fútbol y que también agrada por el lado de Rubén Capria y de cierta parte de la dirigencia. ¿Cuál es la traba de Ricardo Gareca? El costo. En el caso de Vélez lo hizo más por cariño al club, no le importó tanto el dinero y obviamente que Racing si lo quiere, tendrá que desembolsar una buena cantidad de dinero. No es sencillo, pero es un nombre que hoy aparece en carpeta. Y el cuarto nombre que sería hoy la opción A de Víctor Blanco y creo que la que genera mayor consenso en los dirigentes y en Rubén Capria, el asesor deportivo, hablamos de los mellizos de Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto. Con una mala experiencia recientemente en la selección de Paraguay, recordemos que en la selección de Paraguay no le va bien a muchos últimamente, no está teniendo un buen momento en la selección paraguaya, pero sí es un técnico que en la dirigencia de Racing consideran de fuste. ¿Por qué? Porque dirige un club grande obviamente como Boca, porque llegó a una final de Copa Libertadores con Boca, llegó a otra semifinal de Libertadores con Boca, ganó títulos locales con Boca, ganó la Copa Sudamericana en 2013 con Lanús, sabe lo que es ganar y pelear títulos internacionales hasta el final, sabe manejar planteles de nombres y de egos fuertes, y está Gustavo, que salió campeón con Racing en el 2001, que es muy querido por el hincha de Racing, y esa es la palanca clave para poder acercar a Guillermo. ¿Por qué? Porque mucho llené, ¿cómo va a venir otro que nació a Boca? Pero está Gustavo, y Gustavo es Racing, Gustavo salió campeón después de 35 años, y tiene un cariño y un contacto permanente con el mundo Racing, y además tiene muy buena relación Gustavo con Rubén Capria, por cosas más allá de haberse conocido al fútbol, una buena relación que ha mantenido fluida, después de ambos haberse retirado, va a existir un llamado de Rubén Capria para Gustavo, y hoy es la opción A. ¿Qué quiero decir con esto y el limpio? La dirigencia va a ir por los mellizos. Ese es el cuerpo técnico que quiere la dirigencia y que genera mayor consenso. Difícil desde lo económico, pero también el hecho de que no le haya ido bien en Paraguay puede ser volver a tomar fuerzas para consolidarse. Racing necesita un entrenador que sepa de pelear cosas importantes. No es momento de apuestas, no es momento de improvisar, es momento de ir a buscar a alguien que tenga cierta chapa y creen en Racing que los mellizos lo ganaron. Como les dije, está la opción de Gareca, muy difícil desde lo económico, muy difícil desde lo económico, pero gusta mucho también la opción de Gustavo Alfaro, que no creen que coincida el perfil, pero sí les gusta por lo que es su nombre, también su chapa. Detrás de estos, el cacique Medina, mucho más terrenal, mucho más accesible, pero claro que sería más una apuesta y genera muchas más dudas que los otros nombres. Quiero saber quién de estos cuatro nombres que hoy están en carpeta te gusta más. Quiero saber quién te gusta. Dejame ahí tu comentario que quiero saber con cuál te quedás. ¿Cuál de ellos te gusta? No olvides suscribirte y activar la campanita que es totalmente gratuito. Si te gustó este video, dale, levanta ese pulgar y dejame tu like, que a la Academia nos ayudamos entre todos y no olvides hacerte miembro. Sé parte de Racing de Alma, de nuestro grupo de Telegram y de nuestro grupo de WhatsApp. Dale click al botón unirte acá en YouTube, sino en el link que hay en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo video de Racing de Alma. Abrazo.